Aunque ya muchos dejaron de vivir en los pueblos salitreros de Pedro de Valdivia y María Elena, en la región de Antofagasta, una tradición los sigue uniendo, la devoción por la Virgen del Carmen de la Tirana. Desde la época de oro del salitre que estos antiguos habitantes del desierto, con esfuerzo y sacrificio han llegado hasta la fiesta religiosa más grande del norte de Chile, como es la fiesta de la Tirana. Mi baile, Moreno Promesante del Carmen, Recoberto Díaz Hurtado, fue fundado en el año 1961 en la oficina salitre de Pedro de Valdivia. Desde ese entonces, ya en el año 68, pertenece a esta asociación de baile de Pedro de Valdivia, cuando se fundó. Nosotros como asociación de María Elena, son más de 50 años de historia, dentro de la fiesta de la Tirana. Entonces, junto con la asociación de Pedro de Valdivia, que también son más de 50 años de historia, en venir a peregrinar a la fiesta de la Tirana, a ver a la Virgen de la Tirana. Una asociación que conforman 11 bailes, con agrupaciones de Pedro de Valdivia, María Elena, Antofagasta, e incluso algunas cofradías son de la región de Coquimbo. Todos ellos forman la gran familia que es la asociación de baile de Pedro de Valdivia. Alrededor de una cantidad de gente, aproximadamente de 900 personas. Que esto se duplica, porque como son familia, se engrosa la cantidad de asociados y de integrantes de nuestro país. Esta historia es bastante larga, porque esto radica la farisera de antiguo. Entonces esto, para nosotros venir, recorrer más de 200 kilómetros, simplemente agradecer lo que hace ella para nosotros. Distancia que se acorta y estadía que se hace más llevadera, gracias a la ayuda que reciben de la minera SQM, empresa donde trabajan muchos de estos bailarines. Nuestro apoyo principal tiene que ver con mejorar su habitabilidad acá en la zona, así como su traslado hacia La Tirana. En el cual nos alivia bastante el costo a nosotros los baile de La Pampa. Y además de eso, también nos ha hecho el aporte en el cual hemos podido hacer mejoras en nuestros campings, en nuestras casas acá en el santuario de La Tirana, en el mismo pueblo. Hemos construido cerca, donde pueden tener una mejor calidad de vida los bailes, que están más de 10 días acá en la fiesta de La Tirana. Entonces nosotros estamos muy agradecidos de SQM por el aporte que nos da cada año, porque ya es el segundo año que nos aporta y estamos muy felices por este aporte monetario y material para distintas asociaciones de La Pampa Salichera. La Tirana, este pequeño pueblo en plena Pampa del Tamarugal, nuevamente convocó a miles de visitantes, que no solo desde la propia región de Tarapacá llegan a saludar a la Virgen. Aunque cueste un poco más, desde lejos sus devotos igual cumplen y cada año están para agradecer los favores cumplidos por La Chinita. La Pampa Salichera